En 2002, el premio Nobel de Economía no se lo dieron a un economista, sino a un psicólogo. Daniel Kahneman se llevó el galardón tras demostrar que los economistas poco sabían acerca del comportamiento humano. En la teoría económica clásica se hablaba del homoeconomicus, un ser racional motivado por el interés propio y que tomaba decisiones de forma objetiva. Un ideal que nada tiene que ver con lo complejos que somos en realidad. Kahneman lo intuía y en una serie de experimentos demostró que las elecciones que hacemos son en realidad irracionales y miopes. Tanto en la compra diaria como en el movimiento de acciones en la bolsa, las motivaciones para decidir son muchas, pero la razón no es una de ellas. Sucede con las burbujas financieras. Todo el mundo entiende que van a explotar, pero nadie actúa en consecuencia. Y también con cómo nos engañamos con las ofertas de fin de temporada. Al gastar pensamos en lo que ahorramos. Así que desde los trabajos de Kahneman existe una nueva disciplina, la neuroeconomía.